La dueña de la franquicia Miss Universo, Anja Crayutatip, informó que la familia de la actual Miss Universo, Shannis Palacios, salió de Nicaragua y que la reina de belleza ha sido exiliada indefinidamente de su país. En una publicación de sus redes sociales a propósito del Día de la Madre, Jack Crayutatip alabó a la exdirectora de la organización en Nicaragua, Karen Celeberti, quien fue desterrada por el régimen de Daniel Ortega y acusada por delitos de conspiración y traición a la patria. En una publicación de Instagram, Jack Crayutatip destacó los dotes humanos de Shannis Palacios y su fuerza y dedicación para cuidar de su madre y de toda su familia que ahora están fuera de la patria. La dueña de la franquicia editó su publicación horas después dejando únicamente un texto en el que se leía, Eres valiente, fuerte e inteligente, pero a la vez muy humilde y trabajadora para cuidar a tu mamá y a toda la familia. Sin embargo, la salida de la familia de Shannis ya se deducía por otras publicaciones en redes sociales, en las que Palacios aparecía en compañía de su abuela y su hermano en la ciudad de Nueva York, donde reside por su reinado. Shannis Palacios es la primera nicaragüense y centroamericana que gana Miss Universo. Sin embargo, no ha regresado a Nicaragua por no comulgar con el régimen orteguista que, posterior al evento, desterró a la ahora exdirectora de la franquicia en Nicaragua, Karen Celeberti, su esposo y sus hijos. Siete ex embajadores del Reino de Suecia y Nicaragua firmaron una carta en la cual piden a las autoridades de su país involucrarse de manera más activa en contra de la dictadura de Daniel Ortega y su esposa, vicepresidenta Rosario Murillo. En la misiva demandan cortar el financiamiento del Banco Mundial y condenar internacionalmente al régimen por incumplir el convenio contra la apatridia. Los ex embajadores recordaron que Suecia estuvo muy implicado en ayudar a Nicaragua en recuperarse tras décadas de desgobierno y opresión bajo la brutal dictadura de la familia Somoza. También indicaron que miles de suecos, conocidos y desconocidos, viajaron a Nicaragua para contribuir al desarrollo económico y social y una sociedad democrática. Sin embargo, sostienen que Nicaragua se ha convertido hoy en una dictadura brutal bajo el mando de Ortega y Murillo. Enumeran que han encarcelado y exiliado a los principales políticos, periodistas, defensores de derechos humanos y sacerdotes, y despojados de su ciudadanía nicaragüense robando casas, tierras, cuentas bancarias y pensiones. También el cierre de casi 4.000 ONGs y la confiscación de cientos de instalaciones, la persecución contra la Iglesia Católica y la expulsión de la Cruz Roja Internacional.